Érase 1890 cuando el Cementerio General de Huancayo albergó a sus primeros visitantes, que se suponía permanecerían en este Camposanto para siempre, pero hoy, 122 años después, este descanso eterno se va truncando, debido a que 12 pabellones de este lugar se encuentran en riesgo de colapso. Datan de 1880 aproximadamente que se inicia la construcción. Esto pues lamentablemente no ha sido construido con la tecnología como es a la fecha. Entonces en ese sentido, ya por el transcurrir el tiempo, ya pues es eminente peligro para inclusive los familiares que vienen a visitar. En cualquier momento puede caer un pedazo de teja, el techo, puede desprenderse la pared mismo por la antigüedad misma que tiene. Los pabellones que representan un peligro latente en el Cementerio General de Huancayo son San Emilio, Niño de Praga, Virgen del Carmen, San Lisandro, San Francisco, San Alfredo, San Juan, San Felipe, San Judas, San Camilo, San Julián y San Lucas. Pabellones que serán derruidos en la primera quincena de marzo. Comunicando mediante la prensa escrita también por todos los medios de comunicación a fin de que se apersonan los familiares a la beneficencia a fin de proceder a la exhumación correspondiente y reubicarlos o depositarlos en un osario. ¿Hasta cuándo es el plazo que tienen los familiares? Sí, esto probablemente va a estar publicado unos 10 días. A partir de la última publicación tienen 30 días. Dentro de los 30 días deben apersonárselo. Ante esta situación la Sociedad de Beneficencia hizo un llamado a los familiares de los difuntos que yacen en estos nichos que se muestran con rajaduras, humedad y olvido para que sean retirados de este lugar para su cremación y ubicación en un osario, procedimientos que serán totalmente gratuitos. Ha sido emitido, se le está exonerando de todo lo que corresponde a la Sociedad de Beneficencia, más o menos un costo de 1.500 soles que cuesta exhumación de cada resto, se está exonerando. El costo, lo que significaría a los familiares, solo sería lo que tiene que hacerse trámite en la direza y en la municipalidad como es la partida de función. De otro lado, el presidente de la Sociedad de Beneficencia, Aparicio Jerónimo, mencionó que luego de derruir estos antiguos pabellones, se construirán nuevos ambientes para que más cuerpos inertes permanezcan en este camposanto. Ya con la tecnología actualizada a la fecha, de repente va a ser un diseño totalmente distinto, moderno, entonces esa es la finalidad.